El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 4 de diciembre. Para hoy, un nuevo frente frío, impulsado por una masa de aire polar, se localizará muy cerca de los estados fronterizos del norte del territorio nacional, generando vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora, en Baja California y el Mar de Cortés, con posibles tolvaneras en Sonora y Chihuahua. En el resto del país, continuará el ambiente seco y estable, así como vientos del sur y sureste, con rachas que pueden superar los 50 km por hora, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. ¡Suscríbete al canal! Conagua